5 de la mañana caminando por San Binardo Callete weón, quiero que esta Harvey, maricón de lujo, saluda Estamos sobrios, ojo, soy yo weón Me puse a notar como el pico porque le caleé como el hoyo y no te elegís maricón No quiero alejar este chico Estamos sobrios weón, no tomamos tanto No fumamos nada No fumamos nada, ojo Buen punto esa weón Me pedí el pico a la chelweón de 4 cuadras weón, para no fumar ni una weón Claro Ojo Salimos a las 12 para no hacer nada y estar sobrios Pero en buen estado Es un caballero caminando Sobre pero en mal estado Un foco Quiero ir a enfrente y se me va a dar la grabación Que caga toda la grabación No weón, ahí va la micro Se nos pasó Ahí hay gente esperando ¿De qué sé weón? Vamos Ah, weón ¿Y vos? ¿Qué tenés sueño? ¿Qué tenés sueño? Yo soy solo weón Todo julao weón Weón, mirame Weón pasó de largo la... Sí, pero vamos a... Vamos por un necesario, pues weón Y esto vamos en la micro Aquí está el servistado ¿Aquí era andorado con la wea? Sí ¿Cómo? ¿Esta wea no va a las redes? Esta wea sabe mi canal de YouTube Pero no va a Facebook, ni a TikTok No, a YouTube Solamente a YouTube Y esta wea va a quedar como un recuerdo ¿Y cómo se llama el video para verlo? San Bernardo, de noche No, no sé, de vuelta al carril Vivo Semana Santa Semana Santa Vamos, camino en la resurrección Semana Santa 2.0 De ahí una panorámica del 13 ¿Cómo lo hacemos? ¿Pero qué? ¿Cómo es que te veis? ¿Pero qué? ¿Se ve el camino? Ahora wea, ahora que el luz wea no es tiempo Ahora wea ¿Ahora? Hugo Para el live stream Ah, que bueno, pero No es la wea Estoy hasta la wea Huea Ya Yo ahora se ve como la cayampa porque la calidad está mierda como la wea Yo dejaré de sacar la chucha Y no se ve Por favor, te puedo hacer el 4 Te puedo hacer el... Ya Me fui la chucha Corta esta huella Cae, te voy a quebrar Después nos da aca Otra micro que se nos pasa Que va en tránsito Esta huella puede quedar como una Denuncia Pública La denuncia La denuncia pública Por favor Es el número que va Aquí nos está esperando Que nos puede guiar A poblaciones varias A la Quintana En Cuevas En Cuevas En Cuevas Los obreros culiados Se apuren en terminar esta huella que está el año pasado En Cuevas Mira como tiene la caiga Se le ocurrió En Cuevas Hacer las huevas En Cuevas 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 Cuando la quería hacer tío la wea, se ven a la mesa la wea, luego todos despiertan wea Parece porno la wea, porno española Todos despiertan y creen que la wea estáis viendo ordinariedad ahí, todo ese Y dice la Artura Arturo, que le perrito Con A, boludo Ah, pero es un perrito wea Ya, hasta aquí no me voy a ver Chau